Ya, entonces, lo último que queda es una breve introducción a un modelo particular de mezcla de caucianas, que es la mezcla de caucianas variacional, que justamente ataca el problema de K, o sea, de cómo escogerlo. Allá vimos algunas métricas para escoger K, o más que algunas métricas, algunos criterios para escogerlo. Pero otra manera de atacar ese problema sería lo que dijimos antes, ¿qué hacemos con las variables que nos molestan? Las marginalizamos y las hacemos desaparecer. Entonces, si ponemos priors sobre algunas de estas variables, y luego las marginalizamos, entonces ahí estamos hablando de una mezcla de gauciana-vallesiana, en vez de una mezcla de gaucianas determinista o frecuentista, como la que estamos viendo ahora. En el sentido de que lo que vimos ahora, mu es un parámetro, sigma es un parámetro, pi es un parámetro. Pero si asumimos que tienen distribuciones, y que tienen distribuciones a priori, entonces ahí estamos hablando de una mezcla vallesiana. ¿Cómo procedemos? O sea, todo lo que vimos hasta ahora era expectation maximization para nuestra mezcla frecuentista, que es en cierto sentido similar a MLE y a MAP. O sea, es una distinta versión nomás, pero los parámetros son estimadores puntuales. Lo que vimos en el mundo vallesiano es que lo que queremos es el posterior. O sea, queremos un prior, asumimos alguna especie de prior para nuestros parámetros, y queremos ese posterior. Entonces, tenemos en este caso que theta ya no son números, sino que es una distribución, y podemos hablar de una distribución conjunta de z, theta, donde z es la variable latente, y theta es las variables de los clusters. Entonces, la probabilidad conjunta total de x, z y theta, se puede escribir como x dado que conozco z y theta por la probabilidad a priori. Y abajo, bueno, está esta integral espantosa. El problema es que como z pueden haber tantas combinaciones, esta integral no la podríamos resolver en la práctica. En el caso de un modelo de variable latente y muy complejo, esto típicamente no lo vamos a poder resolver. Entonces, podríamos hacer dos cosas. Una es resolver este posterior usando aproximaciones estocásticas como Markov-Chain-Montecarlo, que todavía no lo vemos, pero va a ser tema en las próximas unidades del curso, en la próxima lección. Próxima o próxima, próxima, no estoy muy seguro. Creo que en las siguientes ya empiezan a haber modelamiento bayesiano, y después conmigo retoman y vemos directamente, abrimos la caja negra de MCMC. Bueno, los que están en simulación ya lo estamos viendo. Entonces, esa es una opción, que es la que vamos a ver más adelante. Y hay otra que vamos a hacer como una breve revisión ahora, que es la hacer aproximaciones de tipo determinista. ¿Ya? Que donde tal vez la más famosa es esta, bayes variacional. Todo este tópico de inferencia variacional es algo que se ve en profundidad en el curso Info 320 que se va a dictar el próximo semestre. Aquí les voy a dar como solamente el teaser. A ver si, bueno, tal vez logro asustarlo y que nadie tome el curso, pero... Pero en fin. Entonces, ¿de qué se trata bayes variacional? Ya dijimos, queremos este posterior, pero como esta integral es complicada, lo aproximamos estocásticamente con MCMC y la otra opción es aproximarlo determinísticamente con una función. ¿Ya? Y eso es lo que hace bayes variacional. Entonces, yo tengo este posterior, pz dado x, que bueno, podría ser pz como a teta, pero aquí para no tener la notación, perdón, simplificar la notación, es solamente pz dado x. Entonces, yo tengo ese posterior, que es ese punto acá, que está en alguna parte, y yo quiero llegar a él, pero es un posterior demasiado, es complicado, y yo en realidad me muevo en esta pelota, que es esta pelota de este otro posterior que se llama q. Entonces, q de z, que tiene sus propios parámetros, nu. Y parte en alguna parte de este lugar, donde dice, donde dice ese nu inicial, por ejemplo, y yo lo que hago es que resuelvo un problema de optimización, tal que encontrar el q, o los parámetros de q, que hacen que se parezca más a este posterior que es el que yo quiero aproximar. Entonces, esto yo lo voy a hacer minimizando ahora una distancia entre distribuciones, una métrica que se llama, como se denomina divergencia, esta es una divergencia en particular, que se llama la divergencia de KL, pullback-Libler. Entonces, yo quiero minimizar la divergencia entre q y p, y eso me va a dar el nu asterisco, que va a ser como un proxy, finalmente, el mejor q va a ser un proxy para este posterior que yo no tengo acceso. Ya, bueno, entonces esto es básicamente lo que acabo de decir, p de z dado de x es un posterior muy difícil, q de z, y aquí cambié la notación, esto debería ser, esa letra, esto es eta y eta, lo que yo estaba diciendo todo el rato era nu. Ahí sí. Entonces, yo voy a encontrar el nu que hace que q se parezca más a p, y q es una distribución que yo escojo, que puede ser cualquiera, pero obviamente yo quiero escoger una que no sea tan difícil, porque si no, voy a terminar con el mismo problema que tenemos acá, que como p es muy difícil, no puedo calcular la integral. Entonces, q típicamente es una familia de distribuciones que es más sencilla, que es factorizada, por ejemplo, que no tiene correlaciones, a eso me refiero con que sea factorizada, que es normal, muchas veces, esos son supuestos típicos. Y entonces, lo que hacemos es minimizar esta cosa. Bueno, esta cosa en realidad no directamente, sino que lo que hacemos es trabajar con una cota. Pero así es como funciona inferencia variacional. y todo ese mecanismo de cómo funciona por debajo de esto es el tópico del curso Info320. ¿Y por qué es relevante? Porque esta situación que tenemos aquí no solamente pasa en la mezcla de Gaussianas, pasa en cualquier modelo con hartos parámetros. Una red neuronal es un modelo con muchísimos parámetros. Y a nosotros nos encantaría saber qué tan incierta es nuestra red neuronal. ¿Ya? O sea, nos gustaría tener el posterior, más que solamente, por ejemplo, si mi red neuronal dice que este objeto es un perro, yo me gustaría que me diga con qué tanta confianza cree que es un perro. Para eso necesito el posterior. Y el posterior de una red neuronal es algo extremadamente complicado. Y que, por supuesto, no puedo resolver analíticamente y que en general no puedo resolver con MCMC porque es demasiado costoso. Entonces, lo que me queda es aproximación determinista. ¿Ya? Es como a medio camino entre MCMC y lo analítico. Y el caso particular de Expectation Maximization variacional para GMM está implementado en Scikit-Learn. O sea, aquí vamos a usarlo más bien. No tanto a comprender cómo se minimiza esta distancia. Eso es, como dije, tópico del Info 320. Sería demasiado extenso verlo aquí. Aquí vamos a ver solamente lo mínimo necesario para poder usar esto. Entonces, ¿qué es lo primero? Prior. Necesitamos prior para theta. O sea, prior para z ya lo tenemos. Prior categórico. Pero para mu y sigma necesitamos prior. Entonces, para mu, lo típico usar, para mu, mu es un número real. Entonces, se puede usar un prior normal. ¿Ya? No hay ningún problema con eso. Sigma, en cambio, es más complejo porque sigma no es un número real, es una matriz. Y no solamente es una matriz cualquiera, sino que es una matriz semidefinida positiva. O sea, que si yo la multiplico por x por un lado y por x traspuesto por el otro lado, me da algo mayor que cero. Es una propiedad que suena como guacala, como que lata, que lata a probar eso. Pero lo importante es que las matrices semidefinidas positivas tienen inversa. Por eso nos interesa que sigma sea semidefinido positivo. Además, si no, no tendría interpretación como varianza. Y justamente porque eso ocurre muchas veces y en muchos casos estamos interesados en covarianzas, es que existe un prior diseñado para covarianzas que es este prior que se llama WeChart, una distribución de WeChart, que probablemente no la deben haber escuchado porque en el principio del curso se ven las distribuciones más comunes y esta es una distribución media extraña porque es solamente para covarianzas. Pero en este caso nos viene como anillo al dedo. También se puede usar otro prior que es este que se llama LKJ que sirve como prior para matrices de correlación. La matriz de correlación es como la matriz de covarianza normalizada. Entonces yo puedo usar una combinación de prior para correlación y prior para la pura varianza, que es una matriz diagonal, que puede ser una cosa como una distribución que tenga solo definida en los positivos como una media normal. Para los pesos se ocupa una distribución de Dirichlet ¿Alguien me puede decir si vieron la distribución de Dirichlet o les suena algo o es igual que la WeChat que no la habían visto? Yo la había visto en procesos pero no en distribuciones. Le conseguimos un artículo aparte que he leído. Ah, bueno. Proceso de Dirichlet. Ya. Sí. Bueno, el proceso de Dirichlet es como una generalización de la distribución de Dirichlet. Tú puedes tener Dirichlet en variable aleatoria o en proceso aleatorio. Pero la distribución de Dirichlet es tal vez más sencillo incluso que el proceso y es una distribución que está hecha para variables que están en el simplex. Y eso quiere decir que todos los elementos de la variable valen entre 0 y 1 y además suman 1. O sea, es una distribución de probabilidad para probabilidades. que suena como bien redundante pero los pi si se acuerdan son probabilidades. Entonces, ¿cómo yo hago un prior para una variable que es probabilidad? No puedo usar una variable normal porque eso me da números reales. Entonces, una opción es usar esto Dirichlet. Y así se ve una distribución de Dirichlet para tres componentes. O sea, un pi que tiene tres componentes. Bueno, la distribución de Dirichlet tiene un hiperparámetro que se llama la concentración. Entonces, fíjense, aquí yo puedo setear alguna especie de supuesto de los valores de pi. Entonces, si alfa es grande, por ejemplo, vemos que los valores de pi se concentran como al medio. ¿Ya? Todos los pi son son más... O sea, perdón, todos los clusters tienen alfa representación. Si los alfas son pequeños, entonces me voy a los extremos. Significa que un cluster se lleva todo o dos clusters se llevan todo. ¿Ya? Y así tengo como... Ese es como el trade-off. Como estar bien concentrado. O sea que eso es como creer... Eso es decir, tener un pensamiento a priori de que todos mis clusters se parecen o tener un pensamiento a priori de que mis clusters en realidad son distintos y que voy a tener algunos con mucha concentración y otros con poca concentración. ¿Ya? O este ejemplo que está acá que es como ocupar uniformemente el espacio de probabilidades. O sea, es básicamente decir no tengo idea. Ya, puede ser concentrado, puede ser no concentrado, puede estar en cualquier lado. Entonces recordemos qué es lo que hace un prior. Un prior es nuestro conocimiento a priori del problema que lo canalizamos a través de esta distribución. Entonces, si yo no sé mucho, pongo un dirichlet con 111. Si yo quiero, si yo quiero, quisiera tal vez forzar a que las soluciones me den que todos los clusters sean importantes, entonces uso un alfa más grande. que todos los clusters sean importantes, me refiero a que todos los clusters como que participen. Si yo quiero que algunos clusters se apaguen, entonces yo podría usar un alfa más chiquitito. ¿Ya? Y el querer debería estar fundamentado por mi conocimiento de este problema. Del problema en particular que estoy resolviendo. Por supuesto, también se puede hacer prueba y error. Ya, entonces esto es dirichlet. ¿En qué se refleja? Vamos a ver el mismo ejemplo. Este es el ejemplo del viejo confiable, el old faithful, pero con GMM variacional, con un K muy grande, mucho más grande de lo que corresponde. Si se fijan, aquí hay un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hay seis clusters. Cuando en realidad los datos solamente tienen dos. Pero con una concentración baja. O sea que yo le estoy diciendo al algoritmo, mira, usa, no sé, 100 clusters, pero apaga, la mayoría quiero que terminen apagados. ¿Ya? ¿Ya? Eso es básicamente hacer eso. Entonces, parten todos los clusters, se van todos para todos lados, se empiezan a ajustar, ¿ya? Y después de, aquí además está el detalle de que los clusters que tienen una concentración muy pequeña, por ejemplo, recuerden que, bueno, alfa es una cosa, pero pi es la variable que me dice que tan importantes son los clusters. Y si yo tengo una concentración, o sea, tengo un alfa como de este estilo, entonces lo que va a pasar es que algunos pi se van a hacer muy chicos, muy chicos. Y que eso significa que yo estoy diciendo que ningún dato pertenece a ese cluster. Entonces los clusters que tengan un pi muy pequeño, yo podría decir, ¿sabes qué? Este lo recorto de mi modelo, pues si ningún dato pertenece a él. Y eso es lo que se está haciendo acá. Los clusters que tienen un pi muy pequeño, finalmente no se están dibujando. Entonces solamente quedan los que tienen un pi, un pi mayor a un cierto umbral. ¿Ya? Y esta es una manera entonces como de, entre comillas, no tener que escoger el k. Entonces yo después puedo buscar, ¿cuáles son los clusters que tienen una concentración superior a un cierto umbral? Y ahí automáticamente el método me encontró la cantidad de clusters. Bueno, eso. Ahora viene el cómo se implementa. El mismo ejemplo de antes. Entonces el mismo ejemplo de antes, pero ahora con una clase que se llama Bayesian Gaussian Mixture. que tiene los mismos atributos de antes, el número de componentes, oh ya, se me olvidaron cuáles eran. Era... número de componentes, tipo de covarianza, tolerancias, etc. Inicializaciones. Entonces esos parámetros todavía están. Y ahora se agregan algunos. Por ejemplo, se agrega el tipo de prior, que puede ser Dirichlet, puede ser distribución de Dirichlet, o proceso de Dirichlet. Y de hecho el que viene por defecto es el proceso. Después está el valor. El valor del prior, de la concentración. O sea, el tipo es decir que, es decir cuál es la distribución de P, qué es P de pi. Entonces P de pi podría ser una distribución de Dirichlet, o un proceso de Dirichlet. Pero esos tienen parámetros, un hiperparámetro, que son estos alfa, y eso es lo que yo escojo acá. Entonces, por defecto está todo en nones, 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 nones. O sea que tú dejas que el algoritmo le ponga valores iniciales. Pero tú podrías especificar aquí cuáles. Ya también hay prior para la media. Por ejemplo, si yo sé más o menos dónde deberían estar, dónde deberían partir las medias, puedo poner un prior. Prior para la covarianza, prior para los grados de libertad de WeChat, etc. Entonces aquí nosotros vamos a jugar solamente con lo mismo que vimos en el ejemplo. ¿Ya? Que es con esto. Con el alfa del proceso de Dirichlet. Vamos a crear las mismas causinas de antes, vamos a usar 10 componentes con covarianza completa, máximo de iteraciones 500, y con un alfa chico. O sea que le estamos diciendo al algoritmo que quiero que quiero terminar con pocos clusters. O con varios clusters desactivados. Y eso es lo que está haciendo ahora. Ya, entonces me dice predicciones. Predice, tomo las predicciones y las predicciones son o cero o uno o dos. O sea, de los 10 clusters, los datos cayeron solamente en tres. O sea, los otros como que se apagaron automáticamente. Dibujo el resultado. Clusters, las entropías. Y aquí están las distribuciones. Y... ¿Por qué se me perdió? A ver, un segundo. Déjame recordar que había acá. Ya, means, entonces hay 10 medias. ¿Ya? Porque son 10 clusters. Claro que si se fijan las primeras tres son significativas, las otras como que se quedaron en cero. No entregan nada muy importante. Eh... Los pesos, los primeros tres son grandes y todos los otros después van como tendiendo a cero. Cada vez más, más y más pequeños. Eh... pero deberían estar dibujados en alguna parte. Ah, probablemente están todos aquí. Están todos aquí. Deben estar... Como vimos, las medias están todas en cero con desviaciones probablemente todas muy chiquititas. O sea, todos esos clusters como que no supieron qué hacer con sus vidas y se quedaron ahí y no clusterizan ningún dato. O sea, automáticamente se apagaron que era lo que estábamos buscando. Entonces aquí hay una manera, ya vimos una manera primero de escoger, seleccionar el cluster y después usar métricas para encontrar la mejor cantidad de clusters. Y aquí hay una alternativa que también podría ser interesante que es usar un número grande y dejar que el modelo decida cuántos necesita en realidad. Ya, basado en estos priors. Obviamente si yo cambio los priors podría cambiar el resultado. De hecho, usemos... Si usamos uno, si usamos diez, eso podría forzar a que usemos más clusters. Vemos qué pasa. No, sigue con... Sigue con solo tres. ¿Cien? ¿O mil? No, sigue con solo tres. Está pescando esto, ¿no? No, vamos a la documentación. Direct-led process, direct-led distribution. Direct-led concentration of each component on the weight. Ah, tal vez funciona... Tengo que poner direct-led distribution para que funcione. Vamos todos aprendiendo a usar esto. Ponemos de nuevo un valor de diez más conservador. Ya. Ahí sí. Claro que algo alega que no logró converger. Ya. Y ahí están las Gaussianas que encontró. Sí, claro, se ve como que no convergió del todo el algoritmo. Necesita más inicializaciones. Sí, más iteraciones. Y después de este resultado vamos a la tarea. Ya. Ahí se ve, igual de todas formas se ve que los resultados son como medio extraños porque hay una Gaussiana que claramente está como modelando bien y otra que está modelando como los puntos de afuera nomás y que tiene una concentración súper baja y termina aumentando harto la incerteza de que al medio. Bueno, pero eso es nosotros entonces forzando a que el algoritmo use más clúster de lo que debería. pero igual se fijan es distinto es distinto a decir ¿cuál era el resultado si yo aquí pongo 10 clusters? Experimentemos. Entonces full ya está en full ¿y cuál sería el resultado si son 10 clusters? Ya. Este es el resultado de 10 clusters pero el determinístico igual es distinto. Como que está no podríamos decir que aquí hay tres clusters más importantes que los otros como que los está usando todos. ¿Ya? En cambio acá en realidad podríamos decir que hay tres que son claramente más importantes entonces después podríamos reajustar nuestro si estudiamos los pi por ejemplo podríamos reajustar nuestro prior para mejorar esa situación. Entonces ahí hay algo distinto en cómo se ocupa el frecuentista y el bayesiano. Más material al respecto de esto bueno como dije mixturas de la oceana es una pero hay muchas entonces mezcla de distribuciones de Bernoulli si mis datos son binarios en el capítulo 933 del Bishop mezcla de distribuciones de Student en el Murphy 11.4.5 en qué caso me interesaría por ejemplo mezclas T-Student si yo tengo Outliers ¿Ya? La normal no es muy buena pero la T-Student tiene colas anchas que podrían servir para modelar los Outliers entonces tal vez ahí es mejor usar distribuciones T-Student si yo tengo datos tengo un conjunto de datos muy 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 grande o quiero tengo como un modelo que es online o sea que llegan nuevos datos y los quiero clasterizar entonces podría servir Online Expectation Maximization Murphy 11.4.8 GMM con Priors que bueno aquí ya vimos ya vimos como algunos Priors pero vimos la solución variacional pero lo que está entre medio de variacional y MLE que sería el MAP eso está aquí en el Murphy 11.4.2.8 aquí hay un artículo sobre setear el parámetro de concentración ¿Ya? que podría ser interesante para que lo revisen bueno más que un artículo es como un código no más un ejemplo ¿Ya? pero sería bueno que le echen un vistazo para complementar lo que vimos y bueno también está apuntando a otra librería que es la que vamos a ver más adelante PyMC que vamos a ver para hacer Markov Chain Montecarlo que también se puede hacer análisis variacional con PyMC entonces aquí hay un ejemplo de mezcla de gaussiana variacional y por último todo lo que es del curso Info 320 si alguien quiere profundizar más en el tema variacional los invito a tomar ese curso vamos a revisar el ejercicio entonces el ejercicio esta vez queda de tarea porque esta clase yo sabía que iba a ser un poquito larga el ejercicio no es tan complicado eso sí pero no tenemos no teníamos no íbamos a tener el tiempo de hacerlo como modo laboratorio entonces el ejercicio usa usa Scikit-Learn algunos datasets algunas funciones del módulo datasets PCA que también lo van a ocupar y ambas gaussian mixture el bayesiano y el normal y tiene dos partes bueno ambas valen 50% entonces la primera es entrenar un GMM un GMM en datos sintéticos generados con esta función two moons estos son los datos que van a ocupar datos bidimensionales generados con two moons y lo que les pido es hacer un análisis con GMM usando el criterio BIC para encontrar mejor número de clusters por separado con el caso de covarianza esférica diagonal completa y mostrar los plots de BIC versus número de clusters para respaldar sus decisiones como yo mostré en la lección visualizar las responsabilidades y los centroides ya me refiero en este espacio bidimensional ahí pueden basarse en el código que yo usé y por supuesto comparar y discutir con respecto a lo que observa no es como llegar y mostrar los plots la idea es que ustedes expliquen por qué por qué está pasando lo que está pasando es este un problema fácilmente resolvible con con gaussianas esféricas diagonales o completas etcétera y la segunda parte que es la parte con datos reales entonces este era con GMM normal la segunda parte quiero que lo hagan con GMM variacional es un conjunto de datos que se llama DIGITS que está en Scikit-learn que son estos dígitos no es MNIST que es un conjunto de dígitos más simple todavía son de 8 por 8 ya son las estas estampillas que están acá y lo primero que yo quiero que hagan es que reduzcan la dimensión porque dice 64 por 64 esto debería ser 64 entonces realizar una proyección con PCA para disminuir la dimensión ya la dimensión de estos datos es 8 por 8 o sea 64 son imágenes entonces hagan una reducción de dimensionalidad con PCA y utilizando dos componentes preservando o sea son dos perdón realicen la proyección de datos usando PCA para reducir la dimensión ya pero son dos proyecciones las que les pido que hagan una que es para visualizar solamente con dos componentes y otra que va a ser para entrenar el modelo GMM que es reteniendo un 95% de la varianza entonces con este dataset quiero que entrenen ya el GMM variacional con covarianza completa y visualizar en el de dos dimensiones las etiquetas y los subclusters ya entonces responder algunas preguntas como cuántos clusters se encuentran cuántos clusters válidos que tienen harta concentración si tiene relación con los datos reales ya con las clases reales de los datos que son los dígitos compare y discuta y después generar visualizar nuevos dígitos recuerden que GMM es un modelo generativo entonces ustedes pueden usarlo para crear nuevos dígitos ya entonces generan dígitos recuerden que estamos trabajando en el espacio PCA entonces generan algo con GMM le aplican transformada PCA inversa y bueno eso y aquí no sé por qué esta pregunta está repetida cuántos clusters se encuentran esos del anterior estos sí pueden responderlo aquí o sea los dígitos que generan se condicen con las clases reales están inventando dígitos nuevos compare y discuta eso no sé si hay alguna duda yo espero sus tareas de aquí al otro jueves voy a detener la grabación vamos a ver